Yo escribo porque mi padre leía. Uno de los primeros volúmenes de la biblioteca de papá que pude leer fue El Idiota. He intentado entender qué veía mi padre en El Idiota, en mí. Y es que yo tenía conciencia de que era un poco bobo. Entre otras cosas, porque me meaba en la cama en una edad que no era normal. Un lunes, al volver del colegio, decidí suicidarme. Y para ello, me acerqué a un puente. Antes de tirarme, me saqué una canica del bolsillo, para comprobar si la gravedad funcionó. Sentir en vuestro corazón cómo se detiene el mío. Me entero de que en el Mercedes Siniestrado viajaban un matrimonio, una niña de mi edad y un chico más pequeño. Mueren todos menos la niña de mi edad. Una vez conocidas las rutinas de la niña, comencé a seguirla. Un día tropezó, se le cayó una carpeta que llevaba mal cerrada debajo del brazo. Recogí la carpeta y se la entregué. Y ella, al darme las gracias, me miró a los ojos. Y durante las milésimas de segundo que duró aquella mirada de rutina, toda la feada de su rostro se transformó, misteriosamente, en belleza. ¡Gracias!